Del estudio de SportsCenter a Los Ángeles nuevamente, Adal, compañeros, ¿qué les pareció lo de Ibar Cisniega? Adelante. Saludo, Sergio, de nueva cuenta desde las afueras de Sofao Stadium, contando ya las horas para el partido entre la selección de Panamá y la selección de México. A ver, compañeros, en la mesa, en ese mensaje que circula en redes sociales del presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, es claro, el resultado no va a marcar si se deciden por el Jimmy o si no se decide. Es válido, la idea te habla de un proyecto, de un análisis hacia otro lugar, pero si se pierde, va a haber muchos menos puntos en favor. Me da risa porque son respuestas o son comentarios que hemos escuchado cuántas veces. Millones de veces. No, el resultado no va a condicionar porque nosotros estamos, porque queremos. Primero que no hay proyecto, no hay proyecto, sabemos. Segundo, si pierde, Jimmy no continúa. De seis partidos habría perdido dos con el que perdió entre la selección. ¿Y el proyecto no cuenta lo que hizo los que no habían perdido con él? De siete, ¿cuándo perdió Coca? ¿Cómo? Ah, de siete perdió uno. Claro, y el de seis tendría dos derrotes si pierde mañana. Con el equipo que él no eligió. Claro. Pero de diferente forma. Con Diego Coca realmente, ¿qué partido vimos bueno de Diego Coca? No, de acuerdo, de acuerdo. Pero hablamos del proyecto. Hablamos de los números. Hablamos del proyecto. Hablamos de los números. O sea, si pierde Jimmy no continúa como técnico. Si gana, su porcentaje es muy alto y muy posiblemente siga. Pero si eso deciden los directivos, sería un análisis muy pobre. Claro, Adán. Muy pobre. Claro. Tienes que rescatar algo aunque hayas perdido la final. Algo tienes que rescatar. ¿Por qué transmiten ese mensaje antes del partido? O sea, la decisión ya está tomada. Es más bien para... No, no, está tomada, ¿no? Claro que sí, está. ¿Pierden la final? No. Si pierden la final. O sea, tú dices que Jimmy no va a seguir. Yo pienso que ellos ya tomaron la medida que Jimmy no se le ha indicado. ¿Por qué no? ¿Sí gana? A ver, yo les pregunto a ustedes dos como... No pasa nada. Estoy un técnico ganador. Para mí debe ser Jimmy. Estoy un técnico ganador. Para mí gusto debe ser Jimmy. Pero para la federación, ese mensaje me dice que cálmense tranquilos. Tranquilos los jugadores, tranquilos el público. Es que desafortunadamente muchas decisiones que ha tomado la selección o la comisión de selecciones o quien sea, han sido muy erróneas, ¿no? Como cuando dijeron, pusimos, porque se le preguntó a Erce Parga, ¿no? ¿Por qué habían decidido por Diego Coca? No supo explicar por qué, pero sí dijo que había sido el que mejor proyecto había presentado. ¿Es en serio? O sea, el proyecto que presentó para jugar con la selección, es el que intentó con la selección. Los directivos de la selección dijeron, ese es el que nos conviene. Que ya no están. Que ya no están. Ese es el que nos conviene. Ni el que presentó el proyecto, ni el que aceptó el proyecto. Y los que estaban ahí para decidir, ¿sí sabían las condiciones o a qué le gusta jugar al fútbol mexicano? Claro, lo que pasa es que... O sea, por Dios. ¿Y qué le gusta jugar a Diego Coca? En realidad no era el proyecto de Coca. Coca fue por otras cuestiones, ¿no? Porque... No lo sé, pero... No lo sé, pero no lo sé. Por justificar algo. Hoy creo que sí debemos ser un poquito más profundos en eso y dar de entender que se ha contratado un técnico de renombre, se ha contratado un técnico de moda, se ha contratado un técnico que es campeón y no ha funcionado nada. Bueno, hoy tienes un técnico que, quieras o no, te ha sacado el equipo adelante y te ha demostrado un poco mejor las cosas. bueno, apóyalo con algo, creo que será importante, pero dale la oportunidad nadie te va a asegurar por bien o mal es el mal que conozco y no tengo fe en estos federativos, de que si no es Jimmy que tenga la capacidad de que el próximo sea alguien si no es Jimmy que me sorprendan con algo que diga, ah bueno ¿como qué? ¿como quién? a Guardiola bueno, de que nos pueden sorprender de que nos pueden sorprender sí, nos han sorprendido en el pasado para bien y sobre todo para mal, bueno, veremos cuál es el resultado y a partir de ahí, Sergio, también, cuál es la determinación que se llegue a tomar para elegir al nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol, te mandamos un fuerte abrazo, Sergio desde Inwood, California, contando ya las horas para esta final de la Copa Oro, por supuesto, cobertura total en SportsCenter. Igualmente, señores un gusto a Adal, Jared, Hernán Hércules, abrazo y buena noche el Jimmy con México en la Copa Oro ganó dos y perdió uno en fase de grupos y viene de ganar en eliminación directa en cuartos y en semis veremos cómo le va este domingo contra Panamá la Copa Oro la Copa Oro la Copa Oro la Copa Oro la Copa I Gracias.